¿Qué métodos se utilizan para ahorrar? Además de poder abrir una cuenta en el banco con unas determinadas características propicias para el ahorro, existen varios métodos de ahorro que funcionan y que deberías probar cuanto antes. Por su eficacia y sencillez hemos seleccionado 5 de ellos. Te animamos a que les eches un vistazo y los valores con detenimiento, para que puedas así valorarlos y decantarte por el que más. Encaje con tus necesidades y circunstancias personales. El método de los sobres si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Hace años se recibía el sueldo en efectivo o cheque, con lo que se tendía a reunir todo el dinero en efectivo y hacer partidas para cubrir los gastos previstos ese mes. Una vez que se tenía claro cómo repartir los ingresos se marcaba cada sobre con el gasto destinado a esa necesidad y se introducía la cantidad correspondiente. Con el dinero organizado y distribuido se veía más claramente el dinero que quedaba para otros gastos menos importantes. De esa cantidad había que reservar el 10% para el ahorro. En la actualidad, los ingresos suelen ir directamente a las cuentas bancarias, con lo que puedes actualizar el método haciéndolo a la inversa, es decir, sacar del banco el dinero que quieres destinar específicamente al ahorro y meterlo en su correspondiente sobre. Para ello deberás definir primero un objetivo de ahorro, ya que tener metas claras simplifica la tarea. Tener claro cuánto ahorrar al mes según lo que ingresas también te resultará muy útil. Lo idóneo es retirar el dinero destinado al ahorro a principio de mes, así te aseguras de cumplir tus objetivos. Eso sí, no puedes tocarlo bajo ningún concepto. El método de las 52 semanas suele decirse que ahorrar es más cuestión de constancia que de cantidad. Con el método de las 52 semanas te comprometes a meter cada lunes la cantidad de dinero equivalente al número de la semana que toca. Tan fácil como meter un euro la primera semana, dos la segunda y así sucesivamente. Así lograrías más de 1300 euros. ¿Cuál es su gran desventaja? Es evidente que al principio no te costará nada, ya que las cantidades son muy pequeñas, pero según vaya transcurriendo el año y subiendo progresivamente la cantidad, será más complicado. Por eso, te recomendamos que le des un enfoque más real. Lo más práctico sería que alternaras cantidades grandes y cantidades más pequeñas, así estaría más repartido y no supondría ni tanto esfuerzo ni tanto descalabro económico a final de mes, especialmente de coincidirte en meses clave como navidad o verano. De esta manera, apartarías un euro la primera semana, 52 euros la segunda, 2 euros la tercera, 51 la cuarta, etc. Más repartido, más factible. El método 50 barra 30 barra 20 suena a fórmula complicada, pero te prometemos que bajo estas cifras descubrirás un sistema fácil y efectivo. Para ponerlo en práctica lo primero que tienes que tener claro son los ingresos mensuales con los que cuentas. A partir de ahí los tendrás que repartir en porcentajes. El primero de ellos corresponderá a los gastos mensuales, el segundo será para otros gastos y posibles imprevistos, y el tercero será el destinado al ahorro. También tendrás que tener en cuenta algunas consideraciones como si estás pagando hipoteca, ya que ahorras alrededor de un 20-30%, o distinguir entre si eres trabajadora fija por cuenta ajena o autónoma. En este caso tendrás que ahorrar más porque no acumulas antigüedad, finiquito ni indemnización, y los ingresos son más irregulares e inciertos. El método de ahorro Harbecker siguiendo con la idea de los porcentajes, el empresario y orador motivacional canadiense Harbecker, autor del libro Los secretos de la mente millonaria, propone un sencillo sistema para repartir los ingresos en distintos porcentajes y así poder ahorrar. Según Eker, podrás hacerlo sin renunciar a caprichos, sin descuidar el crecimiento personal e incluso siendo solidario. 55% estaría destinado a necesidades básicas como casa, agua o alimentación. 10% estaría destinado para formación, desde libros o material de oficina hasta cursos o exposiciones. 10% sería para ahorro, y no podría tocarse en ningún supuesto. 10% se reservaría a inversiones a largo plazo como sacar el permiso de conducir, un viaje familiar o renovar los muebles del salón. 10% para invertir en ocio o algún capricho. 5% para donativos. ¿Qué es el método kakebo? Entre los métodos de ahorro que funcionan encontramos este creado en 1904 por la japonesa Motoko Hany. Aunque suene de lo más exótico, el método kakebo no es más que el libro de contabilidad de toda la vida adaptado a la economía doméstica. Más que buscar ahorrar una cantidad determinada, permite conocer el estado de tu salud financiera y los hábitos de consumo que la perjudican a fin de reajustarla y establecer estrategias de ahorro a largo plazo. Para ponerlo en práctica necesitas una libreta de cuentas en la que registrarás todos tus ingresos y, por supuesto, todos tus gastos diarios, incluso los más pequeños, para poder evaluarlos posteriormente a nivel mensual y anual. Para llevarlo a cabo tendrás que anotar los gastos e ingresos fijos mensuales, nómina, agua o luz, entre otros, para saber con cuánto dinero cuentas para el resto de desembolsos. Apuntar la fecha y la cantidad de los distintos gastos que vas haciendo durante ese mes en la sección que corresponda, ropa, alimentación, caprichos, ocio o cultura. La constancia es imprescindible para que sea efectivo. Al apuntar todo con detalle quedarán reflejados todos esos gastos superfluos que lastran tu capacidad de ahorro y tu economía. Te ayudará a ser consciente de la importancia de los gastos hormiga, es decir, esos muy pequeños pero que terminan conformando un mucho. ¿Cuál es la manera más efectiva de ahorrar? Si no sabes cómo ahorrar dinero si ganas poco, te recordamos que para ahorrar es imprescindible conocer tu situación financiera real, tanto tus ingresos como tus gastos. La razón de esto es que puedes tener una nómina estupenda, pero tantos gastos que incluso te veas apurada a final de mes. En ese caso tendrás que reajustar prioridades y modificar hábitos. Schema, FACPAG.